Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra, del Señor es la tierra, y todo aquello que contiene, y todo aquello que contiene, el orbe y sus habitantes, alza las puertas. Alzados los linteles, puertas eternas, deben tragar el Rey de la gloria, de la gloria. ¿Quién subirá al monte del Señor, el de manos inocentes y puro corazón? El que no conduce su vida, por vanidad, por vanidad, alzaos puertas. Alza los linteles, puertas eternas, deben tragar el Rey de la gloria, de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. En las tinieblas, brilla una luz, porque ha nacido el Salvador de todos los hombres. Aleluya. Amén. 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 de Arobo. Eterna es su misericordia, digan los fieles del Señor. Eterna es su misericordia, en el peligro grite al Señor. Y me escucho poniéndome a salvo, el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios, mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres, mejor es refugiarse en el Señor. Que fiarse de los jefes, todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé, me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé, me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé, empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó, el Señor es mi fuerza y mi energía. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir ni viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigo, me castigo al Señor, pero no me entrego a la muerte. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, Señor danos la salvación. Señor danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con los ramos, hasta los ángulos del altar. Dios mío, Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En las tinieblas brilla una luz, porque ha nacido el Salvador de todos los hombres. Aleluya. Ensalcemos con himnos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A Él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Guiaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ensalcemos con himnos al Señor nuestro Dios. Aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y citaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y fleutas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo es el programa. Todo al потому. Si tusy Judas youth. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que naciste de María Virgen, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.